¡Queremos comida! ¡Queremos comida! ¡Queremos comida! ¡Parea concretada! ¡Hey Daruil! ¡Mira esto! ¡Oberto! ¡Divide entre cero! ¡Aaah! ¿De qué estoy hablando? ¡Esta es la idea más divertida que ha habido! El efecto de Gravity Falls está lopeado. ¡Hay dulces gratis! ¡No sé por qué no me parece natural! ¡No sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando los niños toquen a mi puerta, huirán aterrados de Stan Bynes, el maestro del miedo! ¿Cómo va, amigo? ¿Qué pasa, duende? ¡Hola, Dipper! ¡Wendy! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo va, chicos? ¡Hora de aventura! ¡Llama a tus amigos! ¡Vamos a tierras muy lejanas! ¡Hora de aventura! ¡Hora de aventura! ¡Ah, hola, chicos! ¡Buen lugar para un día de campo! ¡Oye, no puedo hacer esto! ¡Juguemos a las escondidas mientras vuelve! ¡No, perdóname! ¡Siempre olvido cómo se juega eso! ¡Es lo divertido de esto! ¡Como yo sí sé, ganaré! ¿Qué, qué, qué? ¡Que comience el juego! ¿Marco? ¡Marco! Esto se pondrá muy extraño. Cuando dices que todo se pondrá extraño, ¿te refieres a lo típico estar extraño o a destrozar la escuela extraño? Destrozar la escuela. Eso es lo que me preocupaba. Vayamos a casa. Somos las gemas de cristal. El mundo hay que salvar. Y aunque creas que no, la forma vamos a hallar. Por eso la gente de este mundo creerá. Carlet, Amatista y Perlet. ¡Miss Steven! Este es nuestro hogar, nuestro planeta, nuestros amigos y familia. Somos las gemas de cristal. Mi mamá era diamante rosa. ¿Qué? ¡Lo demostraré! ¡Lámprenme de nuevo! Un show más. Soy yo, el verdadero Mordecai 456. ¡Y yo intento Rigby! ¡Guau! ¡Guau! Oye, Mordecai, ¿sabes qué es? ¡Quiero mudarme de aquí! ¡Ay, está bien! ¡Mapacheas lo que quieras! ¡Estamos!